a decir ciertas cositas. Voy a ser específico y voy a tratar de decir las cosas un poquito tranquilo porque tengo a sol aquí. No, adelante, adelante. Hay cosas que es necesaria decirla porque ¿qué es lo que pasa? Esas cosas son las que ayudan a reflexionar a otros. Algunos lo toman mal y algunos bien. Sí, tengo dos comentarios hoy. Uno se trata de la actuación de los delivery en República Dominicana, principalmente en Santiago, y lo que está pasando en la frontera. Adelante. Me voy con la frontera. Estoy tratando de entender y pedirle a Dios que no pase lo que estoy pensando que puede pasar en cualquier momento porque somos dos países que estamos actuando igual, con un rencor y como que no entendemos lo que está pasando. Los haitianos no entienden nada, siempre ha sido así, y nosotros estamos actuando igual que ellos. Las autoridades quizás no están actuando bien, pero la ciudadanía dominicana está actuando igual que los haitianos. Están emitiendo el mismo concepto de ellos. O sea, negativo, guerra, enfrentamiento, y no debería ser así. No podemos ponernos en el mismo lugar de ellos. Ellos están desesperados por la falta de agua, la falta de todo, que la culpa es de ellos, no de nosotros. Entonces nosotros no podemos seguir en la corriente y emitir los mismos conceptos que ellos dicen, aunque nos digan cobarde. Eso no tiene que ver con la cobardía, sino es con la educación que nosotros creemos que tenemos. Estaba viendo la frontera. Más de 20 mil haitianos están en la frontera. Y hay una celebración cada vez que llega un camión militar haitiano a la frontera. Y yo solo pienso, a Dios que reparta suerte, porque si un loco de estos haitianos tiró, se les afandó tiro. Las cosas van a ser difíciles. No es que vamos a pelear con los haitianos, es que puede pasar un accidente en cualquier momento, y ese accidente va a iniciar algo que nosotros no tenemos ni siquiera la remota idea de en qué va a parar. Porque aquí la gente habla mucho de disparate, de guerra y de todo. Pero nosotros nunca hemos tenido guerra aquí, en los últimos años. Aquí hay una generación que cuando viene a ver, no sabe de nada de eso. Una gran parte de nosotros no sabe manejar un arma de fuego. Una gran parte de nosotros no sabe manejar un colín, porque los campos los dejamos botados. No estoy diciendo que no podemos pelear. Yo no estoy hablando de pelear, sino es que estoy pensando que a Dios que nos libre de que un bendito loco de la frontera haitiano, se les afen dos tiros, porque vamos a pensar que lo tiró una persona que quiere bochinche y va a empezar el bochinche, y eso no es bueno. Ojalá y la intervención venga rápido. Ojalá y Haití se regularice rápido, porque hay mucha gente hablando babosidad en este país, y si se arma un molote, hay un problema serio aquí. Tenemos unos haitianos viviendo en República Dominicana, que no nos van a entrar a nosotros, eso no es lo que voy a decir. Los haitianos que están aquí no tienen nada contra de nosotros. Pero hay muchos de nosotros que entendemos que si estamos peleando en la frontera, la guerra es aquí, eso es allá. Cuando usted, si se da, que ojalá no se dé el conflicto que veo, que está un poquito medio caliente, si aquí se da algo, eso no tiene que ver con los haitianos de aquí. Porque les voy a decir una cosa, los haitianos de aquí, si usted lo va a buscar, ellos lo van a enfrentar. No se van a dejar dar. Porque hay dominicanos aquí, porque se está peleando para allá, van a pensar que aquí, cuando vean haitianos, van a querer problemas, y ese haitiano no tiene que ver con ese conflicto. Y cuando usted le vaya de una tabana, si ese puede defender, se defiende. Porque él tiene derecho. Entonces, no piensen en eso, por favor. El dominicano que tenga eso en la cabeza, de que los haitianos, es un problema de la frontera, es un problema de resolverlo allá. No es un problema de enfrentamiento con haitianos aquí. Porque les voy a decir una cosa, si pasa algo y uno enfrenta a un haitiano aquí, y ese haitiano se defiende y mata a un dominicano, se amó el molote. Entonces nosotros tenemos que saber en qué estamos metidos. Hay mucha gente hablando vacuencias, privando en guapo, pero hay un problema, hay una realidad. Que no podemos viarla. Hay que pedirle a Dios que eso pase, y que eso se susane completo el problema de la frontera. Porque estamos viviendo momentos difíciles, ahí hay un rebus grande, ahí hay unos cánticos, ahí hay de todo. Y ustedes saben lo que se mueve en Haití. La droga es más fácil que aquí. Y por lo tanto, un loco va un día y para tatá, y se jodió la pendeja, y escúseme la palabra. Es lamentable. No quisiera que esto pase, pero ojalá llegue la intervención rápida y la regularización de la sociedad haitiana. Que uno entiende que no se va a tranquilizar, pero que sí, el problema no venga. Adelante, Sol. Poner todo en mano de Dios. Por ahí escuché un predicador diciendo que este es un propósito de que Dios va a traer alguna respuesta sobre una situación que viene dando de hace tantos años, que se viene dando con el conflicto entre Haití y República Dominicana. Hay que ver qué va a pasar con las autoridades internacionales, que también hablan de que van a hacer una intervención. Así que vamos a esperar y poner todo en mano de Dios, que yo creo que es el que todo puede controlarlo. Mientras...